Esto es el Club Se baila pegaito, se baila abrazaito La cumbia sonidera, se baila suavecito Ven a bailar, ven a gozar Ven a bailar, ven a gozar Después, he tirado la tienda Se baila pegaito, se baila abrazaito La cumbia sonidera, se baila suavecito Ven a bailar, ven a gozar Ven a bailar, ven a gozar Ven a bailar, ven a gozar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!